¡Suscríbete al canal! ¿Debora? ¿Michel es usted? Sí, yo soy Spiderman Donovan Mitchell. Sí, sí, acá. Acá en este ámbito. Vamos a verlo en un ratito. Me voy transformando yo. Sí, 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 de a poquito. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Yo quiero saber antes de un desafío que surgió fuera de cámara, que ya vamos a compartir con la gente, quiero saber qué te parece esta disciplina, esta actividad, esto de sacar el básquet afuera de los lugares cerrados. Y mirar el río. Y mirar el río. Hacerlo para la Ense, que por ahí no cuesta un poquito mirar el río, estar pensando para el río. La verdad que una actividad va a ser dura, porque jugará en la arena, pero ya el handball lo hace, el fútbol lo hace, el voley lo hace. Todas las actividades están yendo para esto al aire libre. Me parece genial. Hay un reglamento. Para la gente del ambiente, atacan cuatro contra tres, ahí uno se va a la mitad, es decir, se puede pasar la pelota a rastrón. Hay situaciones, pero lo más importante de esto es la actividad física que vos haces en el lugar. Sabés las piernas que sacás acá, ¿no? Imagínate después, bueno, normalmente en muchos, en pretemporadas, en arena. Quédate tranquilo, vení a hacerla los fines de semana la cosa. Y aparte es mucho más divertido que solo correr acá con el tiro y todo. Aparte puede ser misto, por lo que veo, y también esa reacción del medio full no hay, porque la arena te permite, ¿viste? Ese contacto que es mucho más sano que jugarlo en el cinco contra cinco, en el tres contra tres habitual. Así que la verdad es que es una buena idea. Tenemos plaza en toda la provincia. Bueno, eso mismo. Me contaba Susana que esto lo traen de España, lo implementan acá y ya se lo llevan para Gualeguaychú y para Concepción de Uruguay. Pero es que es, en realidad los municipios lo tienen que tomar como propio. Dentro de las actividades que tienen durante el verano, si tenemos 15 equipos profesionales, imagínense lo que derrama para abajo, porque es, para contarle a la gente, es la segunda provincia con mayor cantidad de equipo de básquet profesional. Es decir, que es una provincia que mama estas cosas. Y esto que es innovador, nosotros lo tenemos que meterle a pila. Nos cierra por todo el lado, Chuzo. Y ahora te quiero ver por el asado para arriba, Entre Ríos. ¿Cómo estás? ¿Cómo dice el señor? Este desafío es este, el siguiente. Es por un asado... Vamos a hacer el mejor de tres tiros. Mejor de tres tiros. El que pierde paga un asado para el equipo de AER. Más allá que estamos en TDS ahora. Sí, sí, sí. Pero en liga por liga nos vemos habitualmente bien. Sí, no, totalmente. Entonces vamos a ponerle huevo, vamos a invitar más gente. Vamos a invitar más gente. Incluimos... Después, como laburan por ahí, no pueden, pero después le ponemos fecha. ¿Qué? Eso es porque te tenés mucha confianza y me querés fundir. Me parece, me querés arruinar el bolsillo. No, pero te dije que metiste una. Si no, metemos un canje, Chuzo. Bueno, bueno, hacemos... Ya vamos a hablar con... ¿Podemos hablar con la gente? Sí, pues hables, se viene a hablar. Hay algunos amigos que se pueden... Hay algunos amigos que pueden ser generosos. A la acción, señores, a la acción. Mejor de tres tiros. Vamos uno cada uno, tiran los tres seguidos. Vamos, tiran tres seguidos así. Tres seguidos, listo. Me metí la presión. Dale. Para que vos calientes, uno más. Está bien, ¿no? No, no, no lo voy a necesitar. Ahí va el Chuzo González, primero de los tiros, ¿eh? Por un asado para el equipo de Río Entre Ríos. El primero afuera. Boqueó y salió. Estuvo muy cerca. Vamos con el segundo. A Lebrón le pasa eso. A Lebrón también le pasa. Hay viento. Hay gente que está hinchando por mí del otro lado. ¡Ay, erró! Por esto, ¿eh? Pero erró. Cero de dos, Chuzo. Está complicado, ¿eh? Está complicado, ¿eh? No, no metió ninguno, señores. Con meter uno, gané un asado para todo el equipo este. ¿Qué te parece, hermano? A ver. Uno solo. Hay gente que se venga pidiendo de rodillas en el control que me... Sí. A ver. Este, 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 está... Es un momento difícil. Es un momento presionable. Tengo más fe con una sola mano que gola a dos. Vamos a ver. Representante de ganar nueve litoral. Ahí está. Muy bien. Qué caro me va a salir esto. Qué caro. Qué caro. Qué caro, querido. El compromiso está hecho. Es constante. Es cuestión de poner día y lugar. Nada más. Bueno, totalmente en la quinta. Como corresponde. Donde usted quiera. Está listo. ¿Ya está? ¿Qué va a ser? Ya con esto cerramos este móvil espectacular acá en el Thompson. ¿Qué te parece? Pero imagínate el día. Qué lindo. A tomar un poquito de sol. Me siento muy bien. Gracias por reconfortarme. ¿Me lo viste que te hice ese día? Me parece que sí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos ahí. Nos vemos ahí en el canal la semana. La semana, por supuesto. Gracias, Chuzo. El miércoles. Gente, adelante ustedes, ¿eh? No sé qué les parece lo que hemos ganado hoy. Nada, espectacular, ¿eh? Estalló el control, te digo la verdad. Festejaron todos. Gracias, Facu. Muy bueno a todos. Saludos al Chuzo González también. Dejamos el básquet.